Si hay un día sin IVA, uno pensaría que el universo de la población debiese tener derecho a ese día sin IVA. Si uno tiene un día sin IVA y ese día tiene un pico y cédula, por tanto, un número muy importante de ciudadanos no van a tener esa oportunidad comercial. Y eso también pensé en el derecho a la igualdad que todos tendrían que tener a libre consumo. Pero quizás, tal vez, Hugo Mario, eso pudo haber sido una equivocación. Y tal vez nunca imaginé que empresas como lo fue al costo, fuesen tan irresponsables y no tuviesen una contención ante la avalancha de ciudadanos que lo visitaron. Ahora, 19 de junio, 14 días después, vamos a comenzar a ver el pico de ese hecho de montones de personas en un centro comercial en el marco de una pandemia. Una cosa inusitada que yo mismo me avergüenzo de la misma. Estamos insistiendo en el tema de la bioseguridad, que se firmen pactos por la vida, que se estemen las medidas de control y de acción pedagógica. Si no lo puede hacer un centro comercial y un almacén de superficie, ¿quién lo puede hacer? Si son los que tienen la posibilidad tecnológica, la videocámara, los sistemas de sonido, las estructuras económicas para una muy buena pedagogía en la comunidad. Por eso, yo necesariamente no veo malo la apertura de estos comercios. Pero creo que estos comercios en tiempos de COVID tienen que estar siempre educando a nuestro pueblo frente a esta situación que nadie quería, pero que hoy nos tiene muy, muy preocupados a todos.